Nos ponemos en pie En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Hermanos, para acelerar dignamente estos sagrados misterios Pongamos delante de Dios nuestros pecados Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios nuestro Que misericordiosamente condujiste a Santa Clara Al amor por la pobreza Concedenos por su intercesión Que siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu Merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Hijo de hombre Escucha lo que voy a decirte Y no seas rebelde como la casa rebelde Abre la boca y como es lo que te voy a dar Vi entonces una mano tendida hacia mí Con un libro enrollado Lo desenrolló Lo desenrolló ante mí Estaba escrito por dentro y por fuera Tenía escritas Lamentaciones y amenazas Y me dijo Hijo de hombre Come lo que tienes aquí Cómete este libro Y vete a hablar a los hijos de Israel Abrí la boca Y me dio a comer el libro Diciéndome Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y sacia tus entrañas Con este libro que te doy Me lo comí Y me supo Dulce como la miel Y me dijo Hijo de hombre Anda Dirígete a los hijos de Israel Y diles Mis palabras Palabra de Dios Te la vamos Señor Salmo responsorial Tus mandamientos Señor Son mi alegría Tus mandamientos Señor Son mi alegría Me gozo más cumpliendo tus preceptos Que teniendo riquezas Tus mandamientos Señor Son mi alegría Ellos son también mis consejeros Tus mandamientos Señor Son mi alegría Para mí vale más Tus enseñanzas Que miles de monedas Que miles de monedas De oro y plata Que dulces Al paladar Con tus promesas Más que la miel En la boca Tus mandamientos Señor Son mi alegría Tus preceptos Son mi herencia Perpetua La alegría De mi corazón Hondamente suspiro Señor Por guardar tus mandamientos Tus mandamientos Señor Son mi alegría Aleluya 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 Que el Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Mateo En cierta ocasión Los discípulos acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más grande En el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño Lo puso en medio de ellos Y les dijo Yo les aseguro a ustedes Que si no cambian Y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues Quien se haga pequeño Como ese niño Ese es el más grande En el reino de los cielos Y el que reciba un niño Como este en mi nombre Me recibe a mí Cuidado con despreciar A uno de estos pequeños Pues yo les digo Que sus ángeles en el cielo Ven continuamente El rostro de mi Padre Que está en el cielo ¿Qué les parece? Si un hombre tiene Cien ovejas Y se le pierde una ¿Acaso no deja las noventa y nueve En los montes Y se va a buscar A la que se le perdió? Y si llega a encontrarla Les aseguro Que se alegrará más por ella Que por las noventa y nueve Que no se le perdieron De igual modo El Padre Celestial No quiere que se pierda Ni uno Solo de estos pequeños Palabra del Señor El Evangelio Jesús hace la comparación De los más pequeños Y pone a niños En el centro De los discípulos Para decirles que Los niños Cuando son pequeños Cuando éramos pequeños Nosotros No hay malicia Eres un niño Que apenas vas creciendo Vas conociendo el mundo Te divierte cualquier cosa No sé si ustedes Algunas jugaron con trompos Que las canicas Cosas de esas Te divierte cualquier cosa Como jugar en el pasto Correr Los niños Nuestra imaginación Cuando éramos niños Era muy diferente Cuando uno va creciendo Va conociendo otras cosas Que te distraen Y pierdes esa inocencia Y por eso Jesús dice Aunque seamos adultos No olvidemos Cuando éramos niños Cuando éramos niños Eran menos preocupaciones Era No, sus papás Se encargan de lo que va Si vas a la escuela ¿Quién se encarga? Tu papá Tú Si ocupas libros Que los paga Tu papá Y tu mamá Pues cuál es el problema Cuando eras niño Así era la vida Era tan sencillo Y todo Y los pone en el centro Para también dar a entender Que los más pequeños En la sala de escritura Son también aquellos Que tienen menos voz Son los que menos Se les dan ayuda Cuando más lo necesitan Por ejemplo Las personas enfermas Las personas Los huerfanitos Las personas Que no tienen El apoyo De la gente Y pueden ser también Menospreciados Para Jesús Los más pequeños Son esas personas También que no Nadie habla por ellos Y que se sienten Desprotegidos Porque no tienen Esa parte Incluso paternal De mamá También O los que se sienten Solos Por ahí Viviendo en un lugar Que ni quieras Una casa Jesús Por eso los pone En el centro Y si tú quieres ser El primero entre todos También dice Tienes que servir Y buscar aquellos Que necesitan más de mí Llevar a aquellos Que no tienen que comer Llevar a aquellos Que no tienen paz Llevar misericordia A los que no la tienen Jesús siempre fue Muy atento A la misericordia Y al amor de los demás La compasión Y por eso Hoy nos pide a nosotros Si ustedes Quieren entrar En los cielos No olviden Que también Tienen que seguir Siendo niños Niños que siguen Soñando Niños que siguen Creyendo Y creando Y sobre todo Personas que siguen Siendo felices Porque eso Corresponde a la vida La gente cuando me dice Ay padre ¿Usted cree que algún día Pueda ser perfecto? No Nunca ¿Cómo que nunca? ¿No? Porque nuestra vida Es para ser felices La perfección Es para Dios Es perfecto Para nosotros Es la felicidad Y buscarla A como Como sea Como cuando éramos niños Todo nos hacía reír ¿Verdad? Todo nos arreglaba Cualquier cosa que nos dieran Me acuerdo que papá Una vez de regalo Me hizo una broma ¿No? Me envolvió un melón Y yo Se me había empezado el melón Y dije Ay que ese era lo que me regaló Y cuando vieron un melón Y pues yo estaba bien feliz Porque tenía como seis años Ah un melón Y todos mis hermanos riéndose Y así como que Es un melón Cuando eres niño No te importa Te hace feliz cualquier cosa Siempre y cuando Abras lo que hay dentro Y es la sorpresa Digamos a Dios Que no dejemos de ser niños Y que no dejemos de soñar Y sobre todo pedir también Por las personas que También han sufrido más que nosotros Amén El día de hoy Vamos a ofrecer la Eucaristía Por los enfermos Especialmente por José Federico Pérez Por las Intenciones de los trabajadores De la parroquia Y también por los Padres de la parroquia Y yo como padre También la ofrezco Por todos ustedes Y por los que nos ven en casa Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Oremos Recibe Venidamente Señor Los dones de tu iglesia Y a concederle En tu misericordia Que te los pueda ofrecer Haces al mismo tiempo Que se conviertan En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al recordar A los santos Que celebramos Como hoy Santa Clara Que por amor Al reino de los cielos Se consagraron A Cristo Celebramos Tu ambiente Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar Al ser humano A la santidad De su primer origen Y lo hace participar Ya desde ahora De los bienes Que gozarán El cielo Por eso Con los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Robert John Y Ramón Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Compartir la vida eterna Van de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Libra todos los males Señor Y consenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Consenos la paz Y la unidad Tú que hives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Nos damos el signo de la paz Mendo nuestras cabezas Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Que el cuerpo y la sangre de Cristo El pecado del mundo Tienen una fuente de Sugar verses Asiγoune O pappalgo Así algo Muchas des captures Que la sangre de Dios Vamos a rezar un Dios te salve María Como lo hemos hecho estos días Por que el Señor termine Y nos amare Santísima por su intercesión Termine con esta pandemia Y también para orar por las personas que nos ven en casa Para que también reciban La intercesión de María Y el amor de nosotros como iglesia Hacia ellos que no pueden venir a misa Digamos juntos Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa Clara Ruega por nosotros Oremos La comunión de tus sacramentos Que hemos recibido Señor Nos salve y nos confirme En la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre En la alegría de Cristo Podemos ir en paz Nuestra misa ha terminado Que tengan un bonito día Que el Señor Que el Señor Gracias.